Cepillo combinado para perro Cepillo con dos cerdas distintas Las púas de metal con las puntas redondeadas cepillan el pelo sin dañar la piel Ideal para pelos tupidos, rizados y para piel sensible Las cerdas de nylon esparcen los aceites naturales de la piel, moldeando y dando brillo al pelaje Elimina el pelo muerto y da brillo al pelaje